Al precandidato de Morena al gobierno del estado, Raúl Morón, se le preguntó que cómo iban las cosas en esta alianza con el Partido del Trabajo. Ya ve que está demasiado jaloneado el tema, o sea, sigue habiendo un intercambio de habladas y dimes y diretes entre los de Morena y el Partido del Trabajo. ¿Qué respondió Morón? Estamos trabajando el tema de la coalición. No nos toca a nosotros, le toca al Comité Nacional, pero nosotros estamos opinando sobre lo que creemos que puede ser mejor, que puede ser más virtuoso para Michoacán.